Bueno, hola, hoy estamos aquí en la localidad de aquí de Nerva, que vamos a realizar una actividad que lanzó la Federación Andaluza de Caza hace ya cinco años, que se basa principalmente en tenencias responsables de un animal muy querido por todos, como es el perro. Estamos encantados de acudir aquí a esta preciosa localidad y espero que los niños aprendan a lo que es el manejo del perro. Bueno, yo soy Mariano, pertenezco a la Escuela de Caza, que está adquirida la Federación Andaluza de Caza, y soy el encargado de realizar la parte de charla en la que introduciremos a los niños acerca de este animal tan querido por todos como es el perro. La actividad consta de dos partes, una parte que es esta que vais a ver, en la que vamos a hablar acerca de un animal muy querido por todos como es el perro, ¿verdad? ¿Queridos perros lo queréis? Vamos a hablar acerca de ellos, vamos a hablar acerca de ellos y vamos a intentar que vosotros aprendáis un poquito acerca de este animal tan extraordinario. Y después la charla va a durar relativamente poco, va a durar unos 15-20 minutos, y después vais a pasar al campo de fútbol, donde mis compañeros traen unos perritos, de verdad, para que ustedes vean cómo podéis empezar a manejar a los perros, ¿vale?, a empezar un adiestramiento con vuestros perros, ¿vale?, para que aprendáis. Mi parte es una parte de charla, ¿vale?, no quiero ser yo solo el que hable, yo haré preguntas y para mantener un orden, me levantáis la mano y podéis decir lo que vosotros, vuestras experiencias con los perros, ¿vale?, así aprenderemos todos mucho más. La primera pregunta que yo quería haceros, ¿cuántos de vosotros tenéis perros? Aquí levantadme la mano. Yo tenía uno de Colombia. Yo tenía uno de Colombia. coger todos los conceptos que aquí vamos a decir, ¿vale? ¿Queréis mucho vuestros perros, los que tenéis perros? Sí, sí. Sí, ¿verdad? El perro... Muchas veces he oído frases como esta. El perro es el mejor amigo del hombre. ¿Lo habéis oído alguna vez? Sí. Y quiero más a mis perros que a muchas personas. Estas son frases que es muy usual oír a las personas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el perro se ha convertido en un animal muy querido por su dueño, ¿vale? Hasta el punto de que lo consideramos parte de nuestra familia, ¿vale? Es algo al que le tenemos mucho aprecio. Pero muchas veces nos equivocamos a la hora de tratar a nuestro perro, ¿vale? Creemos que le estamos dando cosas positivas para él, pero nos estamos equivocando. Y es por desconocimiento, ¿vale? No es solo decir yo quiero mucho mi perro, yo lo adoro, y después no le aporto todo lo que él necesita de mí para ser un perro feliz, ¿vale? Por lo tanto, es interesante que sepamos acerca de ello para poder darle todo lo que necesita de mí y que mi perro sea feliz conmigo, ¿vale? Y yo ser un gran dueño. Vamos a ver si sabéis mucho o poco. ¿Qué queréis? ¿Que sabéis mucho o poco de los perros? Mucho. Mucho, venga, pues vamos a ver. ¿Dale otra vez? ¿Qué sabemos sobre nuestros perros? Venga, aquí tenemos varias preguntas. ¿Cuándo y cómo surgieron los perros? ¿Lo sabéis? Complicado, ¿verdad? Bueno, ahora veremos que hay varios puntos quizás de... ¿Vale? Pero cuándo y cómo es un poco una pregunta compleja que vamos a intentar responderla, ¿vale? ¿Cómo son los perros? Aquí se me podría decir cosas. ¿Cómo son? En general, ¿cómo lo ve? Levantar la mano, ¿vale? Y yo... ¿Cómo son los perros? Adorables. Son adorables. Venga, ¿qué más? Adorables. ¿Son juguetones? ¿Les gusta jugar? Sí. ¿Son cariñosos? ¿Les encanta que los toques? Sí. ¿Qué tipo de animal es un perro? Un animal. ¿Qué tipo de animal? ¿Es un mamífero como nosotros? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Y sabéis a qué familia pertenece los perros? Sí. Los cánidos, ¿vale? Los cánidos. Los cánidos, ¿vale? Sí. Sí. Bueno. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo tenemos que cuidarlos? Aquí los que tenéis perros me tenéis que decir cositas. ¿Cómo hay que cuidar a los perros? Venga. Comida. Decidme cosas. Comida. Dándole comida, pero no cualquier comida, ¿vale? Los perros, hay que darle una alimentación sana para ellos. Y para diablo. Y para diablo. Y para diablo. Y para diablo. Hay que bañarlo. Tampoco mucho, en demasía, ¿vale? Aquí diremos también cuántas veces es recomendable bañar a un perro. Y para diablo. Darle cariño, por supuesto. ¿Qué más? ¿Cómo tenemos que cuidarlos? Venga. ¿Qué más? ¿Algo más sobre cuidado? Hay que sacarlo a pasear. Muy importante. No podemos tener un perro olvidado en casa y no sacarlo ni nada, ¿vale? El perro necesita ejercitarse. Y no soltarlo. Y no soltarlo. Intentar llevarlo controlado y amarrado, ¿vale? Para que no lo quille un coche. Darle de comer y de beber. Importante. Yo también he salatado en vuestros y cuando voy la saco y que se vaya a comer. Y que se vaya y se ejercite. ¿Qué más? Sociabilizarlo con otro perro. Importante. Esto lo vamos a decir ahora en los cuidados, ¿vale? Un perro tiene que ser sociable. Un perro necesita ese contacto con otros perros, ¿vale? Es muy importante para su salud mental. ¿Qué más? ¿Algo más? Llevarlo al veterinario. Cuando están enfermos, el médico de los animales es el veterinario, que es la persona que me podrá decir mejor que tiene mi perro, ¿vale? Importante también lo que ha aportado la compañera. ¿Algo más? El médico de los animales no lleva el veterinario, pero es que lo sabe curar. ¿Lo sabe curar? Bueno. Hay que intentar llevarlo al veterinario. Si es algo que es grave, pues se puede curar, ¿vale? Bueno, y por último, ¿creéis que puede cualquier persona tener un perro? No. No, ¿vale? Hay personas que no están capacitadas para tener un perro y eso lo vemos a la orden del NIA, ¿vale? Un perro hay que tenerlo en buenas condiciones. Hay que tenerlo bien cuidado, ¿vale? Y la persona que no tenga el tiempo, porque veremos que un perro necesita mucho tiempo de su dueño, y no tenga el tiempo suficiente para dedicarle, pues mejor para tener un perro en malas condiciones no se tiene el perro, ¿vale? También cuando tengo un perro en malas condiciones. A la tu cría, ¿vale? Venga, pues seguimos. Y... Vamos a seguir, vamos a seguir. Y no hay que tener... Vamos a ver ahora aquí el origen de los perros. ¿Cómo y cuándo surgieron? Que es una pregunta un poco compleja. Hay un poco de los perros, ¿por qué? Pero eso es la cuenta. Los esqueletos de perros más antiguos que se han descubierto datan de hace 33.000 años aproximadamente en una cueva de Bélgica, ¿vale? Hace muchísimo tiempo el perro está en la Tierra desde hace muchísimo tiempo. El humano también existía en la Tierra. Para que veáis, si hace tiempo que convivió con especies como esta, ¿vale? ¿Eso qué es? Mamús. ¿Los mamús hoy día existen? No. No. Y los pirotolos tienen que coger... Son los mamús, ¿vale? Que son animales que ya no existen en la Tierra. Para que veáis que hace mucho tiempo que el perro está en la Tierra, ¿vale? Se han encontrado restos de perros de hace 30.000 años, de hace 25.000, de hace 18.000, ¿vale? En diferentes zonas de la Tierra. Lo que nos hace ver que a lo mejor ese origen del perro tuvo lugar en varios lugares a la vez, ¿vale? Y ahora veremos el cómo. ¿Cuál es el antecesor de todos los perros que conocemos hoy día? Hoy día... El lobo, ¿vale? Hoy día hay muchísimas razas de perros. Se cuentan unas 300... Muchísimas razas de perros diferentes, ¿vale? Las más originales. Y todas provienen de un antecesor común, que es el lobo. Se dice que el lobo es el papá de todos los perros que conocemos hoy día. ¿Vale? Del lobo proviene el perro, ¿vale? El perro que conocemos hoy día como perro doméstico. Que en sus orígenes fue un lobo al que se acercó al hombre y ahí hubo un contacto que hizo que el lobo fuera evolucionando de una forma diferente a como lo hacía en el estado salvaje y empezaron a aparecer las primeras razas de perros, ¿vale? Este tema de la evolución vosotros es muy pequeños y no vais a entenderlo muy bien. Pero bueno, con que os quedéis que el lobo es el papá de todos los perros, ¿vale? Y es importante comprender el comportamiento del lobo en el estado salvaje para entender cómo puede pensar un perro, ¿vale? Mira, el gato es el... Sí, venga, dime. ¿Qué quieres decir? Los perros que se ponen de las cuerdas. Que hay que cogerlos con una correja. Sí. Eso es. ¿Vale? Y no hay que pelearse. Dime. No hay que pelearse. Yo tuve un perro que era la raza de un perro. Un perro. Un perro. Un perro. Un perro depreso, un poco peligroso. Bueno, que sepáis que todos los perros provienen del lobo, ¿vale? Quedaros con ese concepto que es importante a la hora de comprender un poco mejor al perro, ¿vale? Venga, seguimos. Si no, se nos va a hacer un poco tarde. Dime. Mi hermano tiene que tener algo. No, no te preocupes, no te preocupes. Si quieres hablar, yo les dejo hablar. Esto, ¿qué es esto que veis aquí? Esta imagen. Cuando yo hago mis antepasados, mis abuelos... El árbol genético. Un árbol genealógico, ¿vale? Del perro. Como vemos, arriba del todo está el lobo, ¿vale? Y cuando ocurrió ese proceso de domesticación, que fue un proceso en el que el lobo se acercó al hombre y el hombre vio cualidades en el lobo que podían ser muy útiles para él, ¿vale? No sé si sabéis que el lobo fue el primer animal que domesticó el hombre. Hoy día tenemos domesticados muchísimos animales, pero por aquellos entonces ningún animal vivía con el hombre. Y el lobo fue el primero en hacerlo, ¿vale? Como hemos dicho, este perro empezó a surgir cambios en él y empezaron a aparecer las primeras razas de perros, ¿vale? Y hoy día la mano del hombre ha hecho con diferentes cruces y eso pues que hayan aparecido muchísimas más razones de perros, ¿vale? ¡Mira, mira! Pero es importante que todos provienen del lobo, ¿vale? Venga, seguimos. Ahora vamos a ver qué tipo de animal es un perro. Como hemos dicho antes, es un mamífero, ¿vale? Igual que nosotros. Un mamífero quiere decir que los hijos nacen del vientre de la madre y la madre le va a amamantar a sus crías durante un tiempo, ¿vale? Igual que nosotros. En sus orígenes era un animal carnívoro, comía carne, ¿vale? Es hoy día el perro, su aparato digestivo, tiene un trato digestivo corto, una acidez de estómago brutal, por eso decimos, ¿cómo el perro se puede beber en esa agua tan sucia? ¿Cómo puede comerse esa carne que está mala ya? ¿Por qué? Pues porque el perro está, su aparato digestivo está preparado para eso, ¿vale? Tiene una acidez de estómago que mata prácticamente toda la bacteria que pueda tener, ¿vale? En su origen era un carnívoro, comía carne, ¿vale? Hoy día el hombre lo ha hecho un poco omnívoro, tolerar otra serie de alimentos, ¿vale? Es de la familia de los cánidos, igual que el lobo, igual que el chacal, los zorros, coyotes, dingo, muchos perros salvajes que hay en muchos sitios, ¿vale? De la tierra, ¿vale? De los cánidos. Y, como hemos dicho, el perro doméstico es una subespecie del lobo. De hecho, su nombre científico es Canus lupus familiaris, ¿vale? El del perro doméstico, mientras que el lobo es Canus lupus, ¿vale? Proviene del lobo. Y esto es importante para comprenderlo, como veremos ahora. ¿Tal? Ahora vamos a entrar en una parte importante de qué debemos hacer y qué lo debemos hacer con nuestro perro, ¿vale? Una tenencia responsable. Una tenencia responsable quiere decir tener al perro feliz conmigo. ¿Qué creéis que no hay que hacerle a los perros? Pegarle. Pegarle. ¿Vale? Eso queda claro, ¿no? Pegarle un maltrato físico no está bien, ¿vale? Un perro aprende cosas con mi simple tomo de voz, con mi postura y chillándole, ¿vale? Ellos van a entender cuándo hacen algo bien y cuándo no, ¿vale? No hay que pegarle para que entienda que eso no está bien hecho, ¿vale? Es más, cada vez más las leyes se están endureciendo para que la gente no maltrata a los perros, ¿vale? A los perros ni a muchos animales que están domesticados, ¿vale? Y esto la sociedad está cada vez más conscienciada e intentará que esto no ocurra. Dime. ¿Tampoco hay que ayudarse de ello? ¿Ni? 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 Tenemos un perro por un capricho, yo quiero un perro, yo quiero un perro, después tengo un perro y me doy cuenta que no puedo tener el perro, que el perro no era lo que yo pensaba y lo que hacemos es abandonarlo. Eso no está bien tampoco, ¿vale? Por eso tenemos que pensar muy bien si puedo tener un perro y si de verdad lo quiero, tenerlo, ¿vale? Pero para tenerlo en buenas condiciones. El abandono es otra cosa que cada vez está más controlado, ¿por qué? Porque al perro, no sé si sabéis, que cuando es pequeño hay que injertarle un microchip. ¿Solo sabéis? Sí. Cuando tiene tres meses de edad hay que ponerle un microchip, ¿vale? Un microchip es como un granito de arroz que se le inyecta en la piel, ¿vale? Y con ese microchip, pues, si un perro está en la calle se puede ver de quién es ese perro, ¿vale? Quién es el dueño de ese perro. Esto es una medida intentando prevenir que no se dé lugar a estos abandonos, ¿vale? Que son muy usuales todavía en la sociedad de hoy, ¿vale? Venga, seguimos. ¿Qué otra cosa creéis que no debemos hacer con los perros? No maltratarlo. No abandonarlo. Y hay otro maltrato, que no es un maltrato, que está tan mal visto como pegarle, ¿vale? Físicamente, que es un maltrato más psicológico, que es la humanización del perro. ¿Qué queréis que es esto? Llevarlo a los bolsitos. ¿Qué? Llevarlo a los bolsitos. Llevarlo a los bolsitos, pintarle el pelo, pintarle las uñas, ponerle ropa, tratarlo como a un bebé, ¿vale? Esto, los niños pequeños, son muy propensos a hacer este tipo de cosas. Cuando tenéis un cachorrito, lo tenéis todo el día en brazos, le queréis pintar las uñas, le queréis pintar el pelo, lo tratáis de una forma como un muñeco que quizá el perro, pues, no es feliz con eso, ¿vale? Eso lo tenéis que tener claro. Un perro es un perro, hay que tratarlo como un perro y darle lo que un perro necesita, ¿vale? No es un juguete. Un perro es un ser vivo y hay que tratarlo como tal, ¿vale? Dime. Y a mi perro lo saca y no es un perro que corre y no es un perro que corre y no es un perro. Todo lo que él necesita. Y va a dar la barra y así. Cuando viene y va a dar la sociedad, no es de poder... Puede andar, puede andar por favor. Perfecto. Bueno, esto quiero también que quede claro porque esto es un maltrato que existe hoy también en la sociedad, que quizá no está tan mal visto, pero muchos perros tienen malos comportamientos y están ansiosos, ¿por qué? Pues porque su dueño lo está tratando de una forma que no es correcta, ¿vale? Que es humanizante. Cosas como esta es humanizar a un perro, ¿vale? Pintarle el pelo, ponerle ropita de bebé, ¿vale? Yo no estoy diciendo que a lo mejor mi perro tiene frío y le pongo yo un poncho de pe para perro, ¿vale? Porque pueda tener frío, eso no es humanizarlo. Humanizarlo es tratarlo de una forma que no es correcta, ¿vale? Como puede ser eso, ¿vale? Tenerlo en el bolsito, como han dicho otros compañeros, todo el día en brazos, que es mi bebé... Y no, ¿vale? Un perro no va a necesitar eso de nosotros. Un perro va a necesitar su espacio y va a necesitar otro tipo de cosas que ahora veremos, ¿vale? Mucha gente dice, mi perro es como un niño chico, solo le falta hablar y lo tiene así. Lo tiene con su peluca, vestido, ¿vale? ¿Ven cara de felicidad en ese perro? Aquí no se ve muy bien, ¿vale? Pero este perro tiene la cara triste, ¿vale? ¿Por qué? Porque no necesita eso, ¿vale? Porque no necesita eso, hay que darle otra serie de cosas que ahora veremos. Ahora sí vamos a ver lo que es realmente querer cuidar y respetar a un perro, para nosotros. Es conocer qué necesita de nosotros, ¿vale? Como dueño. Y aportarle aquello que necesita, ¿vale? Para ser un buen dueño y un perro, tener un bienestar. Así sí conseguiremos tener un perro feliz, ¿vale? Vale. Primero, cuando un perro es cachorro, el compañero lo ha dicho antes, hay que vacunarlo y desparasitarlo, ¿vale? Una desparasitación es darle una medicina, ¿vale? Para que se limpie su aparato digestivo, ¿vale? De posibles parásitos que pueda tener, ¿vale? Y vacunarlo, al igual que nosotros nos vacunamos, pues hay que vacunar al perro, ¿para qué? Pues para que no le entren enfermedades que incluso pueden ser mortales, ¿vale? La vacuna de la rabia es una vacuna que es obligatoria. Dale otra vez. La vacuna de la rabia es una vacuna que es obligatoria. ¿Por qué? Porque un perro con rabia nos puede morder y pegarle a nosotros y puede ser peligroso para el ser humano. Por eso la ponen como obligatoria, ¿vale? Después otra serie de vacunas que son muy recomendables porque son mortales para los perros, como puede ser el motillo, ¿vale? La parvo, son virus que son mortales para ellos cuando son cachorros, por lo tanto habría que intentar vacunarlos. Darle un pinchacito. Vosotros os habéis vacunado, ¿verdad? Sí. Darle un pinchacito, ¿para qué? Pues para que el cuerpo reaccione hacia esos virus de una forma que no puede. Dime. ¿Qué es la pichancia de...? ¿La pichancia de...? ¿Es que he dicho antes? No te acuerdas. Venga, seguid. ¿Vale? Vamos a ver, quedaros con esto porque esto es lo que realmente necesita un perro de su dueño. Y lo que tenéis perro pues tenéis que aplicarlo, ¿vale? Cuando es cachorro vacunarlo, ¿vale? Y desparasitarlo. Darle otro. Hay que darle una alimentación sana y equilibrada. También lo dijo el compañero antes, ¿vale? Hemos dicho que el animal en sus orígenes... Dale dos veces más, ¿vale? En sus orígenes es un animal carnívoro. Por lo tanto, de la carne saca la mayoría de nutrientes que necesita un perro para vivir, ¿vale? Hoy día hay muchas clases de pienso, ¿vale? Muy conseguidos. Pero tendríamos que ver un pienso que a mi perro le siente bien, ¿vale? Y que pues le aporte ese aporte de nutrientes que él necesita, ¿vale? La proteína animal es muy importante, ¿vale? Para los perros. Por lo tanto, intentar darle un pienso con una proteína animal buena, ¿vale? Y ya dependiendo de la actividad de mi perro, pues con mayor valor energético, con menor, ¿vale? Según mi perro tenga una actividad mayor o menor, ¿vale? Y si le queremos dar un premio, lo mejor que le podemos dar es un trozo de carga porque es lo que más le va a gustar, ¿vale? Nada de darle chuches, nada de darle dulces, ¿por qué? Porque los perros no toleran el azúcar de una forma buena, ¿vale? Y no es bueno para ellos, ¿vale? Cosas que a nosotros, en nuestra alimentación, tenemos interiorizadas, pues para ellos no es bueno, ¿vale? Dulces, chuches y eso, a nuestros perros, intentar evitar. ¿Pero podemos dar las galletitas para perros? Bueno, galletitas para perros, sí, pero esas galletitas no tienen azúcar, ¿vale? Que son unas galletas que están hechas para ellos, ¿vale? Seguimos. Un perro tiene que tener agua limpia y fresca, ¿vale? Llegamos a unos meses ahora de verano, que hace mucha calor. No vale que yo le eche un cacharro de agua y el perro se pegue toda la semana con el mismo agua. ¿Por qué? Porque beber agua caliente no es bueno para él, ¿vale? No se va a refrescar, no va a ser bueno para él. Tenemos que intentar cambiarle todos los días el agua a mi perro, ¿vale? Tirar el cacharro y ponerle agua limpia, ¿vale? Y una fuente de agua, que tenga una fuente de agua fresca. También es bueno, algunas veces, con algunos tipos de agua, también podemos echarle un chorrocito a la guía. Le guía a mi perro, no. No, no es... A lo mejor a limpiar el cacharro para que no tenga verdina, para que sí, pero al agua le guía no, ¿vale? Tu agua fresca y cambiarla todos los días, ¿vale? Ahora en meses de calor hay que cambiarle el agua todos los días mismo, ¿vale? Seguimos. Tiene que tener un lugar adecuado para dormir, donde estar, ¿vale? Si lo tenemos en casa con nosotros, mi perro no debe dormir en mi cama, conmigo, ¿vale? No es bueno ni para él ni para nosotros. ¿Por qué? Porque un perro quiera que no, es un animal que tiene parásitos y no puede ser... No es bueno que esté con nosotros tan pegado a nosotros, ¿vale? Y además se va a acostumbrar a estar tan encima nuestra que cuando faltemos el perro no va a estar nunca bien, ¿vale? Y puede llevar malos comportamientos, romper algo, ¿vale? Y es porque nosotros estamos dándole una cosa que no... Un perro tiene que tener su lugar, una casetita, si no tengo el espacio suficiente, una camita, un sitio donde él tiene que estar, ¿vale? Para dormir y para estar. Dime. Mi padre continuó... Y es un sitio, claro, un perro tiene que tener su sitio en casa. A mí él sabe que como padre en mi casa tenemos un sitio muy grande, pues, él me parte con una pata, le hizo... ¿Una perrerita? Una hecha así, grande, para tener dentro de esto, ni en su casa, ni en su casa, ni en la pata. Claro. Y te pones con él. Eso es, eso es perfecto, ¿vale? Tener su perrerita, su sitio donde estar, ¿vale? Es lo ideal. Hay gente que lo mejor por espacio no puede tener una perreta en casa y lo que puede tener es un sitio con su camita, con su sitio para que él esté ahí. Cuando haya la casa tranquila en casa, que él esté en su lugar, yo en el mío, ¿vale? Y tampoco tener una sobreprotección hacia él, ¿vale? Tampoco tenemos que tener tanto contacto con él y que siempre estáis con nosotros. Dime. Ah, mi padre se me ha dado una camita. Una camita, ¿vale? Seguimos. Cuando los perros están enfermos, lo ha dicho la compañera antes, ¿vale? Hay que llevarlo al veterinario. Es la persona que mejor podrá decirme qué le ocurra a mi perro y qué medicación le puedo dar a mi perro, ¿vale? Para que se ponga bueno del mundo. Seguimos. A nuestros perros los tenemos que tener limpios, ¿vale? Hay que bañarlos, se recomienda bañarlos una o dos meses o dos veces al mes, ¿vale? Tampoco es tanto. Cada dos semanas. Cada dos semanas un bañito. Cada dos semanas un bañito, ¿vale? Y siempre con champú para perros. No vale usar nuestros geles, ¿vale? Porque un perro tiene un pH diferente al nuestro y le puede producir del matito, ¿vale? Un champú para perros, ¿vale? Y hay que echarle un poco, solo un poco de jabón. Si tiene perro largo, por decirme, que podemos poner un poquito de jabón, ¿vale? Esto también vale, ¿vale? Pero lo que sepáis, cada dos semanas un bañito está perfecto. No hay que bañarlo tampoco cada dos días ni cada tres. Dos semanas, incluso una vez al mes, si mi perro no se ensucia mucho. Si tiene un poco de jabón, ¿vale? Claro, si tiene jabón lo podemos reaccionar con agua, claro que sí. Venga, seguimos. A nuestro perro hay que sacarlo a pasear todos los días, lo que ha dicho también nuestro compañero anteriormente, ¿vale? Es recomendable cuando estemos por aquí, por el pueblo, sacarlo con nuestro collar y nuestra correa. ¿Por qué? Porque nuestro perro tiene que ir controlado. Si lo llevamos suelto, pues puede irse a la carretera, que nos pille un coche, nosotros ir de parcer, que nos pille a nosotros el coche, ¿vale? Hay que intentar que nuestro perro por aquí, por el pueblo, vaya controlado, amarrado, ¿vale? Si llegamos a un sitio donde no hay pelitos, donde no hay coches, ¿vale? Pues sí, lo debemos soltar para que corre, pasee, pues perfecto. Nosotros siempre vamos al campo porque el hombre no se vaya a perder el carro. Claro, si te vas un poquito más al campo, pues lo podrás soltar. Pero si uno... Pero si está por aquí, por el pueblo, lo ideal es que vaya amarrado, ¿vale? Dale otro. Muy importante, cuando saquemos por aquí, por nuestro pueblo, pues las cacas que hace nuestro perro hay que recogerla, ¿vale? ¿Por qué? Porque es responsabilidad nuestra limpiarlo, mi perro ensucia, ¿vale? Y si hace una caca, no tiene por qué quedarse ahí para que otra persona la pueda pisar, ¿vale? Hay unas bolsitas que se ponen incluso en los collares para recogerla y se tira la basura, ¿vale? Lo importante es recoger las cacas de mi perro, ¿vale? Venga, seguimos. Por supuesto, hay que jugar con ellos, tratarlos con cariño, ¿vale? Un perro hay que reconfortarlo, hay que tratarlo con cariño cuando hace las cosas. Una pelotita de tenis, ¿vale? Le encanta siempre a los perros, tírale la pelota, que vaya que venga. Además, está ejercitándose físicamente y es bueno para ella. Mi verdad, yo... A jugar, a jugar, es que sé... ¿Qué quiere jugar? No, sé que ella quiere, como a ella le encanta, se mete la hierba y se pone a morder ahí a morder. A morder la hierba. ¿Por qué le gustará? Eso. ¿Vale? Pero hay que jugar con ellos, hay que sacarlos a pasear y jugar con ellos. Se recomienda sacarlos a pasear a los perros dos o tres veces al día, ¿vale? Hay que sacarlos bastante para que mi perro, pues, se existe, ande, haga su necesidad, después la de casa, en fin, todo esto, ¿vale? Y tratarlo con cariño. Pero bueno, cuando mi perro hace algo mal, también hay que reñirle, ¿vale? Mi perro no puede hacer todo lo que quiera, si mi perro hace algo en casa, yo lo he sacado a pasear varias veces. Y si hace pipí en casa, pues yo le tendré que reñirle, tendré que enseñar que eso no está bien hecho, ¿vale? Con mi simple tono de voz, con mi postura. Yo pongo un tono de voz serio, ¿vale? Y alto, y mi perro va a entender que no está bien. Cuando yo le hablo de una forma cariñosa a mi perro, pues mi perro va a entender que eso es una forma cariñosa, ¿vale? Pues no hay que pegarle, como hemos dicho antes, ¿vale? Un perro entiende, entiende de otra forma. Seguimos. Lo que ha dicho antes los compañeros, tienen que ser sociables los perros, ¿vale? Es muy importante para su psicología que un perro tenga contacto con otros perros y con otras personas, ¿vale? Muchas veces no queremos que se acerque a otro perro porque se vaya a paliar. No, no, tienen que tener contacto, ¿vale? Es bueno para ellos el contacto con otros perros. Y ese es mi padre. Dime. Cuando supe con perro, si tiene un hombre, eso no se pelea. Se pelea siempre. Porque a lo mejor no está acostumbrado a estar con otros perros. Si desde pequeño mi perro está acostumbrado a tener contacto con otros perros, pues es raro que se pelee. Si tiene contacto, ahora si nunca ha tenido contacto con otros perros, pues a lo mejor está ansioso y conlleva a que pueda pelear. Si me hizo mi guerra, pues mi hijo de mi padre está haciendo los perros y ellos a veces son los perros. Pues adjunto, ¿vale? Eso es muy bueno para ellos, ¿vale? Seguimos. Y por último, un perro tiene que estar motivado. Hay que enseñarle cosas, ¿vale? Como veis ahora en la parte práctica, a un perro se le pueden enseñar cosas desde lo más básico, como siéntate, ¿vale? Como túmbate, como que vaya conmigo de la correa sin dar niones, ¿vale? Siempre premiando aquellos comportamientos que yo quiero que mi perro repita, ¿vale? Un perro hace algo bien, yo lo premio y un perro va a tender a seguir repitiendo ese tipo de cosas, ¿vale? Como veis ahora. Porque no quiero que se pierda, porque está en el campo suelta, una cosa de la chica, y me ha enseñado al perro que vaya detrás de la mía, porque me da miedo de la mía, que se vaya en el campo de la mía. Claro, los perros hay que motivarles, enseñarles cosas desde que son pequeños, ¿vale? Y desde lo más básico, podremos lograr enseñar a los perros cosas tan increíbles como estas, que son tareas que hacen hoy día los perros. Ese perro que está haciendo, ese perro que me ya está haciendo. Ayudando. Ayudando a qué? Ayudando a la policía, ¿vale? Pueden buscar drogas, pueden buscar explosivos, pueden buscar muchas cosas, ¿vale? Son perros que se han adiestrado para que hagan esa tarea, ¿vale? ¿Cómo? Pues desde lo más básico, enseñándoles cosas básicas, aumentando el nivel de dificultad de los ejercicios hasta llegar a tener un perro policía. ¿Este perro que están viendo? Un perro de rescate, ¿vale? Ayuda a los bomberos a encontrar supervivientes cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe, ¿vale? Igualmente, enseñado por el hombre a hacer esa tarea. ¿Ese perro que está haciendo? Guiar. Guiar, guiar a las personas ciegas, ¿vale? Es un labrador, que son los perros que más se usan para esto, porque tienen un carácter muy bueno, muy dócil. Y son perros que hacen una tarea increíble como guiar a una persona que no ve, ¿vale? Para que veáis. Pero a estos perros siempre se les enseña desde pequeñitos ejercicios facilitos para ellos y se les va aumentando la dificultad hasta llegar a conseguir. Igual que nosotros empezamos a sumar, a restar, a dividir, ¿vale? Vamos cada vez aprendiendo cosas más complejas, ¿vale? Hasta que nos formamos como personas. O los perros igual. ¿Y va a tener a guiar que les enseña a un perro a que él aprenda a guardarlo? A que aprenda a guardarlo, ¿vale? Pues sí, si se acerca un animal allí que puede matar a la gallina, pues que la defienda. Está bien. ¿Vale? Perros pastores y perros de caza, ¿vale? Como hemos dicho, el perro es un animal que es un carnívoro que en sus orígenes, como el lobo, es un animal cazador. Y los perros, pues la caza les encanta, ¿vale? También hay que adiestrarlo para que lleven a cabo esa tarea de una forma correcta. ¿Pasamos? Bueno, y bueno, esto es una campaña, como hemos dicho, ¿vale? Que estructura mis perros de caza, en la que está englobada esta actividad, que ya llevamos varios años llevando por colegios de... Hemos tocado ya todas las provincias de Andalucía. Y, nada, espero que os haya gustado esta parte. Y ahora vais a disfrutar de perritos de verdad y cómo tenemos que manejarlo, ¿vale? Espero que lleguemos. Hoy, a través de la Federación Española de Caza y su Escuela de Caza, estamos aquí en la localidad de Nerva y venimos con la actividad que estamos presentando por toda Andalucía, ¿no? Desde Almería, Huelva, Córdoba, Cádiz, en todas las provincias de la comunidad. O sea, normalmente hemos estado por, o básicamente vamos a todos los colegios que quieren participar de esta actividad, que consiste, como ha dicho ya mi compañero Mariano, en una presentación teórica, ¿no? Con una presentación en pantalla y donde, bastante amena, en la que los chavales también pueden participar sobre lo que van viendo y lo que se va hablando. Y, en mi caso, lo que participo en la actividad es con una práctica con perros, ¿no? Entonces, concretamente, en este caso, tengo la oportunidad de traer un cachorro de tres meses con el que vamos a intentar, aunque, bueno, como yo vengo desde Córdoba y son doscientos y pico kilómetros por la carretera, pues viene un poquito mareado, pero, bueno, le vamos a dar tiempo a que se le pase un poco. Y, entonces, lo que quiero es que ellos vean cómo podemos empezar a manejar el cachorrito, no solo ya para poner en práctica lo que mi compañero habrá comentado en la parte teórica, sino que, prácticamente, con el perrito en la mano, pues vean ellos cómo hay que manejarlo, desde poner la correa, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego vengo con un perro ya con cerca de dos años, que es un perro que empezó con esta actividad con nosotros siendo cachorrito, que ya tiene dos años. Le hemos enseñado algunos ejercicios, concretamente, de lo que sería Agility, pero, vamos, no es la función principal esa, sino simplemente que ellos vean que, a base de tiempo, dedicación, paciencia, pues pueden enseñarle al perro una serie de actividades, no solo para que el perro haga ejercicio, sino para hacer tú también ejercicio con el perro y, además, una forma divertida, es una forma de tratar y ver las posibilidades, que no sea solo el tener el perro en casa y sacarlo de paseo, sino que hay más posibilidades sobre eso. Y, en fin, espero que guste la actividad y, si alguna vez Nerva quiere contar otra vez con nosotros, pues estaremos encantados de venir desde la Federación. Hoy lo que vamos a ver es cómo tenemos que empezar a tratar nuestro cachorro cuando estemos en casa, cuando llegue a casa, ¿no? Normalmente llega a casa un cachorrito, un gatito, un perro. En este caso, nosotros vamos a hablar de perro. Ya, también. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro cachorro? Pues lo primero, ya lo habéis visto, hay que alimentarlo bien, tiene que tener su sitio, agua, vacuna, etc. Pero, ¿y qué hago con él? ¿Qué puedo hacer con él? Pues lo primero que tenemos que hacer es... Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un collar, ¿eh? Está un poquito asustado, que no es asustado. Está un poquito mareado porque venimos desde Córdoba, que está muy lejos, está más de 200 kilómetros. Y está todavía que no ha acabado de aterrizar, ¿eh? Pero bueno. Entonces, le ponemos su collar y también tenemos que acostumbrarlo a llevarlo con una correa. Los perros no pueden ir sueltos. Podemos tenerlos sueltos en casa, en el patio, en el campo. Pero si vamos a pasear por el pueblo, o nos vamos a otra ciudad o a otro pueblo, siempre, siempre, siempre con una correa, ¿vale? ¿Por qué tiene que ir con una correa? ¿Por qué no se va a ir a la carretera? Se puede ir a la carretera. ¿Y qué puede pasar? Que lo atropellen. Y si yo voy corriendo detrás de mi perro porque se me ha ido la carretera, ¿qué puede pasar? Que lo atropellen también a nosotros, porque solamente estamos viendo el perro y no miramos si viene algún coche. Eso tenerlo en cuenta, ¿eh? Por eso siempre el perro con collar y con correa. Bueno, eso es una cosa importante. Pero ahora, fijaos lo que pasa. Es la primera vez que le estoy poniendo el collar y la correa, ¿eh? Se llama Lumi. Lumi, Lumi. Mirad, cuando empiece a notar un poquito de... Que le tiro... ¿Veis? Ya no viene. Entonces, al principio no podemos arrastrarla. Vale, vale. Al principio podemos usar esto. ¿Conocéis esto lo que es? Esto se llama una flexi. Y entonces... Porque con los cachorros hay que hacerlo todo muy suave y muy despacito, ¿eh? Para que no se enfade. Vamos. Lumi, Lumi. Lumi, 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 Lumi. No importa porque sale la correa y ella no nota que le estambula. ¿Vale? Cuando ya está acostumbrada a ir para un sitio y para otro, le podemos poner esta. Esta es mejor... Yo voy a decir por qué. Porque esta, si el perro anda mucho, se puede... Vamos paseando por la calle, se puede enredar con una farola. ¿Vale? Se puede enredar con otra... ¿Veis? Ya está enredada. ¿Eh? Se puede enredar con otra persona que venga. Entonces, esta solamente es para enseñarla a que camine con nosotros. Pero luego, lo importante es que sea una correa que nosotros dominemos antes. ¿Vale? Bueno, pues eso es una de las primeras cosas que hay que hacer con el perro. Hay una... Hay un... Para educar a nuestro perro, educar, ¿eh? Fijaros lo que digo. Nadie es trajo. Educar. Cada vez que el perro hace algo bien, por ejemplo, Y viene, y viene. ¿Qué estoy haciendo? Una caricia. Le hago caricia. Le estoy dando un premio. ¿Vale? Un premio. Porque ha hecho una cosa bien. La he llamado y ha venido. Lo ha hecho bien y la ha venido. Pero además de caricia, ¿qué he hecho yo? ¿Habéis visto el tono de voz? Un tono de voz agradable. ¿Eh? Agradable. Y además, ¿qué es lo que he hecho? Agacharte. Agacharme. Porque si me agacho y me pongo más a su altura, A ella le da más confianza. Que si estoy de pie. ¿Eh? Ella viene ya. Ella viene porque ya está un poquito más suelta. ¿Eh? Pero si no viene. Si no viene y yo me agacho. Si no viene y yo me agacho. Ella va a venir alta. ¿Eh? La voy a soltar un momento. A ver si se queda desfistada. Y la llamo. Bueno, ella quiere estar conmigo. No hacele nada. No llamarla, ¿eh? Bueno, pues mejor. No hay que llamarla. Ya viene conmigo. Que es lo que queremos. ¿Vale? Porque eso es importante. Cuando llamemos a nuestro perro, Tiene que venir a la primera. No podemos estar... ¡Lumi! 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 ¿Vale? Tiene que venir a la primera siempre. Entonces, si la llamamos y no viene, Y estamos agachados. ¡Lumi! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Vale? La premiamos. La premiamos. Siempre que el perro haga algo bien, La premiamos. Con caricia. Con la voz. Agachándonos. Y también con algo que podemos darle. Algunas veces. Yo me he traído aquí. Ya veis que para educar un perro, Que venís preparado, ¿eh? Me he traído. Ella ya lo busca porque lo huele. ¿Vale? Y le doy su trocito de salchicha. ¿Vale? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y la sigo premiando. ¿Vale? No podemos tener el perro en casa. Y ahí está el perro. ¿Eh? Y no le hacemos cuenta. Nomás que le ponemos la comida, Le ponemos el agua. El perro necesita algo más. Necesita nuestro contacto. Necesita nuestra confianza. Que tenga confianza con nosotros. ¿Eh? Ya veis que siempre está pendiente de nosotros. ¿Eh? ¡Dubi! 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 Viene más alegre, ¿no? ¿Lo habéis visto que viene ahora más alegre? ¿Eh? Antes venía un poquito asustadita. Ahora viene más... Bueno. Otra cosa. La voy a coger que tiene... Bueno, le voy a dar un poquito de agua, ¿eh? Que le da un poquito de calor. ¿Vale agua? Vale. Bueno. Bueno, ya habéis visto que ya está trabajando, ¿eh? Diréis... ¿Y esto que tiene aquí montado, o sea, o no, el qué? Bueno, pues estos son... Unos pequeños... Obstáculos de lo que se llama agility. ¿Habéis ido alguna vez a agility? No. Bueno, pues estos son... Unos ejercicios que hacen algunos perros. Hay competiciones incluso. Y es pasar, saltar todos esos obstáculos. ¿Eso para qué? Bueno, pues habéis visto en la charla de Mariano que los perros no solo necesitan comida y bebida. También necesitan hacer ejercicio. Ya hemos visto cómo tenemos que empezar con el collar y la correa. ¿Vale? Paseando. Si tenemos... Si tenemos posibilidad de algún campo... Tenemos algún campito, tenemos el campo de un amigo, lo que sea, lo podemos soltar, que él corra y se mueva. Siempre en un sitio que esté controlado. Que tenga... Que esté cerrado, ¿eh? Que no se vaya por ahí... Que esté controlado. Y también podemos hacer un ejercicio. Enseñarle una serie de ejercicios. Y hacer ejercicio nosotros con él. De una forma divertida. Que es lo que hoy os quiero enseñar. ¿Vale? Y dirá, bueno, ¿cómo le enseño yo a mi perro que salte por aquí, que se meta por el tubo, que pase por el aro? Bueno, pues voy a hacer una muestra. Y ya vamos a terminar con el cachorro, ¿vale? Se hace calor y está un poquito fatigado. Bueno, pues ven. Muy bien. Eso es lo que quiero. Que pase por él. ¿Veis? ¿Veis dónde está el obstáculo? En el suelo. Lo importante es que ya pase. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora el siguiente paso... Es ponerlo un poquito más. ¿Vale? Esto es la primera vez que lo estoy haciendo, ¿eh? Lo estoy haciendo aquí con vosotros simplemente para que lo veáis. Bueno, ya no se fija mucho, ¿no? Ahora vamos a ver si se fija un poquito más. Bueno, ya lo ha hecho. ¡Lumi! 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 Esto, os digo una cosa. Esto no es un día. Esto es paciencia, ¿eh? Paciencia. Mucha paciencia. Despacito. Bien. ¿Nos podemos ayudar con qué? ¿Con tu cachorra? Bueno, podemos ayudar con un regalito. ¿Vale? Mira, mira. Vamos. Y lo ponemos cada vez que haga falta. ¿Vale? Vamos. ¡Vamos! ¡Ahora! Bueno, va pasando, ¿no? Bueno, pues no vamos a insistir porque es la primera vez y ya el cachorrito veis que está un poco fatigado. Y hay que tener siempre cuidado con los animales. Bueno, pues esa sería la forma. Con el aro sería lo mismo. Lo ponemos en el suelo y va pasando. Y cada vez lo vamos subiendo un poquito más. Y por el túnel... ¿Cómo lo hacíamos por el túnel? Para el salón. Y nos vamos con una bolita de comida o de zanchichita. La ponemos aquí. Y cuando la coja la siguiente un poquito más dentro. Y cuando ya esté más para adentro, luego... ¡Toma, toma, toma, toma! Hasta que pase. ¿Vale? Esa sería la forma. Y ahora vamos a ver con Arco, que es el otro perro. Bueno, un aplauso, ¿no? Lo ha hecho bien. Es la primera vez que viene. ¡Vale! Al coche. Arco, ¿no? Y ya me parece. Bueno, aquí os presento a Arco, Arco es un bretón que tiene que ver con él, que va a cumplir dos años, todavía no los tiene, él empezó a venir con nosotros a los colegios, nosotros vamos a los colegios con esta actividad y empezó a venir como Lumi, pequeñito, pequeñito, ¿vale? Y yo empecé a trabajar con él, a enseñarle estas cosas despacito, pues desde que era pequeño. Entonces, ahora quiero que veáis cómo después de estar un tiempo con él trabajando, veamos cómo hace, bueno, a ver si no le deja mal, espero que lo haga bien, ¿vale? Lo que quería deciros, bueno, del cachorro, para terminar con el cachorro, ¿os ha quedado claro? Collar, correa, perro, el collar, la correa, bueno, lo voy a dejar solo por aquí, suelto. Bueno, perdonad, repetía, collar, correa, pasear por el pueblo, por la ciudad, con el collar y la correa, para que no haya problemas de que se escape, de que lo puedan atropellar, etc. ¿vale? Y luego, les podemos enseñar algunas cosas. Entonces, vamos a ver con Arco, que ya está esperando, ¿qué hemos dicho que se llama eso? Premio. Un premio. O sea, ya está esperando el premio y todavía no ha hecho nada para ganárselo. Pues hay que ganárselo, Arco. Vamos, bueno. A este lo hemos enseñado también a esto. Y no es que tenga un poder en la mano, es que ya está enseñado que cuando la mano hace así, es que se sienta, ¿vale? Y ahora, salta. Bien. Salta. Muy bien, Arco. Sienta. El premio, ¿vale? Ahora nos vamos a otro parco. Pasa. Arco. Pasa. Arco. Sienta. Sienta. Bien. Siempre nos cuadraba de salchichas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Habéis visto que el premio es lo mismo que con el cachorro. De agacho, lo acaricio y el tono de voz agradable. Eso es lo que tenéis que hacer con vuestros perros, ¿eh? Vale. Premiar siempre que haga algo bien. Muy 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 bien. Bueno, ya hemos visto que de uno en uno, de uno en uno lo sabe, ¿no? Y de todos seguidos, ¿sabrá? Vamos a verlo. A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién me quiere acompañar? Vente, tú vas a levantar la mano primero. Ponte aquí, tú por ese lado y yo por el otro, ¿vale? Y tú vas corriendo al ritmo que yo corra y vamos pasándole los obstáculos. Tú cuando llega al obstáculo le haces así, con el dedo, ¿vale? Para que pase o para que salte, ¿vale? ¿Quién está? Arco. Quieto. 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 Luego, cuando lleguemos al final, te pones así delante y esperas que se siente que la va a dar tú el premio, ¿vale? Lo llevamos siempre en la mano, ¿vale? Lo voy a llevar yo, ¿vale? Sienta. Sienta. Empezamos a correr, ¿eh? Una, dos y tres. Salta. Vamos, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Salta. 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 Parten. Bueno, un aplauso, ¿no? Bueno, ahora una chica, valiente. No. Lo mismo, tú corres por ese lado, ¿vale? Y cuando llegue al final, te pones delante y se lo rata. Pero tienes que decirle... Una, dos y tres. Salta. Salta. Tú, ojo. Corre, corre, corre. Tú, ojo. Corre, 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 corre. Dile que se siente. Cúchalo, acarícialo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llaman? A Inara lo ha hecho fenomenal. También el chaval, ¿eh? Ahora sí. Bueno. A ver. Bueno, ya no pasó más. Ya no pasa ni solta. Bueno, habéis visto que perro, A Inara... ¿Tú cómo te llamabas? Sebastián. Sebastián. ¿Es un perro tranquilo? Sí, ¿no? Sí. ¿Se deja acariciar? Sí. Sí. ¿Eh? ¿Hace caso? Sí. Sí. Bueno, pues desde que era pequeñito, lo hemos estado enseñando con paciencia. No hace falta que sea un perro de raza. Puede ser un perro mestizo. Cualquier perro. Lo único que tenemos que tener es un poquito de paciencia y constancia. Yo tengo un perro y yo tengo raza. Que no pasa nada. Es un perro mestizo. ¿Vale? Tan importante es un perro de raza como un perro mestizo. ¿Y así de chica? Pues cualquier perro se puede enseñar. ¿Ya habéis visto cómo hemos empezado? ¿Habéis visto cómo hemos empezado con ese saltito? Pues no hace falta montar este circuito. Puede ser más pequeñito. Bueno, ¿alguno tiene un poquito de miedo? ¿O que le dé un poquito de... ¿Tú quieres acariciarlo? Que algo no hace nada. ¿Tú quieres acariciarlo? Venga, ven. ¿Cómo te llamas? Mi hermano. ¿A Hernando le da un poquito de miedo? ¿A quién le da un poquito de miedo? ¿A Hernando? ¿A Hernando le da un poquito? Un poquito de miedo. Sienta. Sienta. Que se pone de pie, ¿eh? Claro, que se pone de pie, ¿eh? Claro, que se pone de pie, ¿eh? Es que, ¿eh? Es que, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Tú también quieres acaricarlo? Sí, muy bien. ¿Quieres hacer la carrera con eso? ¿Tú quieres hacer la carrera también? Venga, lo hacemos con un obstáculo, ¿no? ¿Quién quiere hacerlo con un obstáculo? Yo. Venga, pues ahora de aquí para allá, ¿vale? Siéntate. Y ahora os voy llamando yo. Siéntate. Aquí arriba es que no te ve. Ponte ahí. Y Manuel es la de blanca. Manuel, ponte ahí para salir ahora. A ver. ¿Ese? Está caído. Bueno, lo ponemos. No, no te ve. No te ve. No te fijas mucho de Tobía. No te fijas mucho de Tobía. Ven aquí, ven pegando. Pero no te vayas, ¿eh? Porque si lo hago yo, entonces no tiene gracia. Sienta. Ponte ahí. Ponte ahí. ¿A ti? Ahí. Ahí. Venga. Ahí, ahí. Si no le quieres dar, ningún me saludo. Si no le quieres dar regalo, se lo doy yo. Pero dile salta. Venga. Una, dos y tres. Dile salta. 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 Salta, arco. Salta. 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 ¿A Fernando le da un poquito de yuyu? No. Si. Yo quiero que el salte pueda ir. No, no, ahora, eso al final. Venga. Siéntate tú, Fernando que viene otro compañero ¿vale? Salta. Mi perra tiene miedo. Siéntate. El siguiente. Tú. ¿Cómo te llamo? Manuel. Bueno, a ti te da miedo el perro, no te da miedo. Pues muy bien, ¿qué quieres que el obstáculo pase? El tubo, vamos al tubo, arco. Tú corres por un lado y yo por otro, ¿vale? Sienta, sienta. Pégate ahí. Pon cerquita, cerquita. Una, arco. Enseñale con la mano por donde tiene que entrar, ¿eh? Arco, arco. Una, dos y tres. Vamos, corren. ¡Aquí! ¿Me quiero dar sorpreso? Siguiente valiente. ¿Quién? Esto ya ha sabido. ¿Tú qué obstáculo quieres que pase? Uno. Uno. Quedadro. ¿Tú le das el premio? Sí. Ahora le dices sal. ¿Vale? Una, dos. Ahora, una, dos y tres. Venga, venga, salta. Salta. Pero no te quedas ahí, que se va. Sienta. Me he pegado muy tranquilo. Ay, no, me toca. Bueno, otro valiente. Una chica, una chica. Venga. ¿Cómo te llamas? Julieta. Vaya nombra bonito. Venga, ponte ahí abajo. ¿Qué obstáculo quieres? Ponte ahí, claro. Siéntate allí. Vale. Vuelven conmigo. Toma, al final del momento la da sube en regalo. ¿Vale? Arco. 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 No, hombre, que no engañes. Arco. Arco. Una, dos y tres. Tubo. Sienta. Muy bien, Julieta. Muy bien. Otro valiente. No, no te preocupes. Luego lo recojo. Venga, va Rubén ahora. Rubén, Rubén, que va a dar la vainada. Déjalo, vainada, déjalo eso. Vaya, desde aquí. Desde aquí para allá. Lleva el perro. Arco, arco. 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 Arco, arco, arco. Hay una vacuna. Uy. ¿Qué está? Al final se lo va, ¿vale? ¿Qué está? Bueno, Rubén. Tenga, te al punto. Tenga la botita y no se sale de ahí. ¿Dónde está el lado del coro, Rubén? Por aquí. Ponte el centro. Por aquí. Vamos a correr para allá. Una. Una, dos y tres. Sata. ¡Corre, Rubén! 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 ¿Alguno más? ¡Yo! Tú ya has salido, tú ya has salido. ¿Quién no has salido? La chica. Ahora la chica y luego otro chico. ¡Venga! ¿Qué os da con lo que haces? ¡Venga, no! ¡Ya sí! ¿Tú le quieres dar el regalo? ¡Toma, toma! ¡Hecho! ¡Choca! Tú no tienes que decir... ¡Salt! ¡Muy bien! ¡Saltate ahí! ¡Una, dos, tres! ¡Salta! ¡Sienta! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, quedaba uno... ¿Tú eres? ¿Cómo te llamas? ¡Madrid! ¿Tú le das el regalo? ¡No! ¡Se nos están acabando los regalos, eh! ¡No! ¡Párate! ¿Qué obstáculo quieres que pase? El tubo. Venga, ponte en ese lado del tubo. ¡Veo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Tirando para allá! ¡Que vamos a correr para allá! ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí! ¡Que vamos a correr para allá! ¡Sienta! ¡Le toca el dedo! ¡Pasa! ¡Una, dos y tres! ¡Pasa! ¡Sienta! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Acáricialo! ¡Acáricialo, venga! ¡Acáricialo! ¡El último! ¡No! ¡Venga, Teo, ve! Bueno, una cosa. Luego todo el mundo se lava las manos, eh. ¡No, no, eh! ¡Vale! ¡Venga! ¡Arco! ¡Venga, Teo! ¡No tengas miedo! ¡Teo! ¡Que no tengas miedo! ¡Teo! ¡Que ha hecho un pelo bonito! ¡Teo! ¡Que ha hecho un pelo bonito! ¡El túnel! ¿Quieres que pase? Ponte en ese lado el túnel. Aquí. ¿Tú le vas a dar el regalo? Sí. ¿Sí? Sí. Todavía no. Cuando se lo gane. Cuando te lo trabajes. Cuando te lo trabajes. Sienta. Muy bien. Cuando yo digo una, dos y tres, le dices. ¡Pasa! Pero fuerte, que te oiga. ¿Vale? Una, dos y tres. ¡Pasa! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sienta! ¡Bueno, muy bien! ¡Que te sienta! ¡Acáricialo! ¡Acáricialo! ¡Venga, Teo! ¡Venga, Teo! ¡Muy bien! ¡Bueno, pues ya está, Teo! ¡Gracias! ¡Bueno! ¿Ha quedado claro lo de los premios? ¡Sí! ¿Ha quedado claro, no? ¡Ahora el Carlos! ¡Ya no me quedan más premios! Que... Bueno, lo único que queríamos, aparte de divertirnos un poquito, sino simplemente que veáis que desde chiquitos se pueden manejar los perros. Bueno... Habéis visto que no hemos dado ni una sola voz, que no le hemos reñido, que no le hemos dado ningún tirón, ¿vale? Que todo lo hemos hecho con premios, siempre premiando. Cada vez que repitamos, cada vez que premiemos a un perro algo que hace bien, algo que nosotros queremos que haga, cada vez que lo premiamos, él lo va a hacer siempre así, ¿vale? Y... Porque, por ejemplo, ¿a quién le pone el perro la mesa cuando estáis comiendo algún perro, tenéis que vaya allí a comer a la mesa? Nosotros teníamos una dhármata que era sorda, por escrito, y se subía... Ya no sabíamos qué íbamos a hacer... Bueno, pues normalmente, hay algunas casas en las que los perros se suben a los sofás, se suben a las camas... Pero... ¿Por qué lo hacen? Pues lo hacen porque cuando pone el hocico en la mesa, le dan un trocito de pan o de algo. Entonces, lo estás premiando y el perro va a repetir eso siempre. Entonces, si cuando viene a eso le decimos que no, lo ignoramos, dejará de hacerlo, ¿vale? Esas son las diferencias entre los premios y lo que son las correcciones, en este caso. Y nada más. Yo espero que os haya gustado tanto lo que Mariano ha expuesto allí. Y si queréis... Este me va a dar un ojo. Ven, 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 ven. Ya se ha acabado. Si queréis preguntar algo, alguna duda, alguna cosita... ¿Algo? ¿No tenéis nada que preguntar? Sí. ¿Qué? Que si los perros se van a la calocera... ¿Quién? No hay que poner... ...la calocera y a todos. Es que a la carretera no hay que ir con el perro. Ni de cerca. ¿Vale? Tenemos que ir siempre, si hay aquí en el pueblo, por el ajerado, ¿eh? Por el ajerado y con nuestra correa. Siempre cogida bien. Pero para pasar la carretera siempre tenemos que pasar por el... Por el peatón. Por los pasos de peatones. Y aún así, aunque pasemos por el paso de peatones, aunque el semáforo lo tengamos verde, siempre, siempre, siempre... A un lado y a otro. Porque puede venir alguno despistado. Siempre hay que mirar. Despistado mirando el móvil. Que ahora muchos van a estar mirando el móvil en el coche. Y entonces nos pueden llevar para adelante. Entonces, siempre, siempre, siempre que se cruza una carretera o un camino por donde puedan venir vehículos, hay que mirar. Más cosas. Yo, si mi perra estuviera en casa, que la tengo en el hueto para que corra, si estuviera en casa y me subiera a la mesa y me sacaría a otro papá y la llevaría con el jefe de paz a su casa. Eso está muy bien. Hasta su casa o hasta el sitio. Si vive dentro de la casa y a lo mejor tiene allí una mantita para estar allí ella, allí le damos el premio. Porque le estamos diciendo con ese premio que allí es donde tiene que estar. Y cuando se acerca a la mesa no hay que hacerle caso. ¿Alguna cosita más? Si está a favor o en contra de la ley de la OPPP. Que los perros no se deben de pedir. Es que los perros, los perros, los perros, los perros dependen de la educación que le den. Luego, dentro de eso, es cierto que hay personas que seleccionan macho y hembra que ya de por sí son agresivos. Los perros, los perros, los perros, los perros, los perros, los perros en sí mismo no es peligroso. El peligroso es el que no sabe cuidar y no sabe que se sienta para que debe de utilizarlo. Porque los perros, ya lo habéis visto en la charla, perros pastores, perros policías, perros pescales, perros nazarillos, perros de caza, perros de compañía. Entonces, ¿para qué quiere un perro de eso? Pues lo único que puede ser que es para compañía. Si es para compañía, la educación que debe de tener un perro, aunque sea potencialmente peligroso, es de estar de compañía. O sea, no hacerle nada, nada, ningún ejercicio de garantizarlo. ¿Vale? Eso no quiere decir que además el perro tenga que ir con correa, con brazar, y la persona con el seguro y con el certificado que le habilita para mantener ese perro. Eso es sí o sí. Pero luego hay que ser consciente que ese perro, pues tiene una potencialidad, pero que si tú se la estimula, si tú se la saca, la hará. Pero si tú desde cachorro no se la estimula, no la hará. En cualquier caso, siempre el bozar, la correa, lo certificado, lo seguro y cuidadito. Hombre, si te gusta el perro, pero que perros hay de muchas razas, ya dijimos que una compañera que puede hacer un mestizo, que te puede dar la misma satisfacción que un perro potencialmente como tú. Estamos en las conceptoras, hay muchísimos perros, que pueden ser maravillosos perros de compañía, que se pueden adoptar y que nos pueden dar muchísimas satisfacciones. Y además estamos haciéndole un favor. Bueno, pues de mi parte eso es todo. ¿Y yo? Lo dime. Que le da miedo a los cohetes. Es que a los cohetes me da miedo hasta a mí. Es que es normal. Y a los mí también. A los mí también. Pero os voy a explicar por qué le da miedo a los cohetes. Tener en cuenta que los perros tienen los sentidos del oído, de la vista, del olfato y del gusto, lo tienen muchísimo más desarrollado que las personas. Entonces, si a ti ya un cohete te puede asustar porque no te lo esperes y te puede molestar en el oído, a un perro muchísimo más. Muchísimo más. 10, 15, 20 veces. Entonces, ellos no oyen un petardo, ellos están oyendo una vieja. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Eh? Y diréis, bueno, ¿y un perro de caza por qué no se asusta de la escopeta? Bueno, porque eso es otra cosa. ¿Ven? Ellos relacionan el ruido de la escopeta porque hay un conejo corriendo. Entonces eso no les causa ningún temor. Un perro. ¿Alguna cosita más? Mira, hoy, mi perro, esta mañana, me cogió con el conejo haciendo los dedos y me cogió los zapatillos. Y hoy, Axelito, venía aquí, me encontré con los zapatillos y me dio la vieja. Es que hay que tener cuidado con las zapatillas y tenerlas en su sitio. Y los perros pueden tener sus juguetes. ¿Vale? Sus juguetes pueden ser un taco de madera, un hueso de madera. O hay un nudo de cuerda gorda que también lo hay por ahí. Ellos tienen que tener sus juguetes para que cuando se aburran o se quieran entretener puedan morder esos juguetes. ¿Vale? Entonces esto es la zapatilla y todo lo resto de los zapatillos. De todas maneras, eso se educa, ¿eh? Porque cuando nosotros veamos al perro que nos va a morder la zapatilla, le tenemos que decir no. ¿Vale? No. Pero tiene que ser en el momento que le va a meter mano a la zapatilla. Si ya la ha mordido antes, por mucho que le diga a él, no lo entiendo. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Pues nada. Yo agradeceros la atención y espero que cuatro cosillas se hayan quedado claras. Con eso es suficiente. ¿Vale? Y ya está. Que nuestra intención es que sepáis, bueno, ya que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que son unos animales maravillosos y que no nos pueden dar nada más que satisfacción. Así que, lo único a cambio de muy poquito, de comida, de agua, de carices, de premios, por eso ellos se apañan. Y eso es una maravilla. Pues venga. ¡Venga, dale un aplauso! Bueno, pues acabamos de culminar, como habéis visto, la actividad del cuidado del perro, que dentro del programa de actividades del Plan Local de Salud era una actividad que habíamos encuadrado dentro de este plan. Y con esto culminamos un poco las actividades también con las escuelas de verano enfocadas a lo que es la población infantil. Y yo creo que, como se ha podido observar, pues ha sido una charla bastante interesante y la parte práctica al igual. Porque, bueno, ha despertado mucho interés en los niños y, sobre todo, en su tipo de cuidado. Han concienciado mucho de los cuidados a los animales, que no los traten como un juguete y demás. Y, aparte de eso, bueno, pues cosas tan necesarias como la alimentación, la recogida de los excrementos, de los animales. Por lo tanto, la valoración yo creo que es muy positiva y que los niños lo han disfrutado. Y yo creo que, a través del juego y de la práctica, pues realmente esos conocimientos le quedan a ellos impregnados al haberlo vivido, ¿no? Así que espero que haya sido positivo. Nosotros así lo valoramos como algo muy positivo.